¿Qué son los compromisos adquiridos con nuestra región? Con dotación presupuestaria suficiente para continuar su ejecución. Me refiero a la ronda de la Bahía de Santander, al distribuidor de La Marga, a la ampliación del puerto, a la remodelación del aeropuerto y también se sigue con el proyecto de seguir ampliando la autovía entre Santander y Torre la Vega. Todas ellas son obras importantes de las que, se lo he dicho en otras ocasiones, el Partido Popular no se acordó durante los años de su gobierno y que fue el Partido Socialista el que volvió a colocar en el mapa de las infraestructuras de nuestra región.